Medi de Bolívar nos trasladamos hacia el Estado Vargas y allí se encuentra el Presidente de la República, Nicolás Maduro. El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para inspeccionar las obras que se han venido promoviendo por la Revolución Bolivariana a fin de seguir apalancando y promoviendo toda esta iniciativa que busca seguir rompiendo ese difícil piso de menos del 5% que aún existe en el país de pobreza extrema. El Presidente de la República viene a seguir impulsando varios proyectos que tienen como objetivo fundamental garantizarle a las familias venezolanas de esta localidad en específico todo el apoyo en el ámbito social, como por ejemplo el tema educativo, el tema de la salud, los cuales ya han sido abordados gracias a la iniciativa que ha tenido la Revolución Bolivariana de acercarse a estos sectores donde desde hace más de tres años comenzó a impulsarse obras importantes para consolidar toda una serie de beneficios al pueblo venezolano. Es importante destacar que en este lugar el Presidente de la República hizo acto de presencia en marzo del año pasado, momento donde inauguró una base de misiones la cual lleva por nombre Robert Serra. La misma ha ido funcionando donde también se realizan clases a jóvenes de esta comunidad, también personas adultas de la misión Robinson, la misión Sucre, entre otras iniciativas educativas. También el Presidente de la República ordenó en aquella oportunidad la construcción de la vialidad a la cual se ha adelantado bastante en este sector. Como pueden ustedes apreciar en las imágenes, un sector bastante elevado, ubicado en Catalamar, sector Las Tunitas y con difícil acceso en sus vías particulares. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha logrado impulsar una construcción que va por encima del 50% para poder garantizarle a los habitantes de este sector tener la mejor vialidad a fin de brindarles esa comodidad para el buen vivir de estos habitantes. De igual manera, gracias a la Organización Popular se ha acordado la construcción de 50 viviendas a lo largo de este sector. Hoy ya van 8 de ellas en construcción y también se ha logrado concretar, traer la energía eléctrica a gran parte de estos hogares. El objetivo de esta segunda visita al Presidente de la República es eso, evaluar todos los planes que se han promovido hasta el momento. Garantizar que las inversiones que se han realizado cumplan con los objetivos y de igual manera seguir ofreciéndole apoyo a las familias venezolanas que habitan en esta comunidad. Recordemos que el Gobierno Nacional se ha propuesto romper ese difícil piso de la pobreza extrema. El objetivo es llevar la pobreza extrema a cero y por estos motivos el Presidente de la República hace acto de presencia para conversar, conocer la realidad de los habitantes de esta comunidad. Ayer lo observamos conversando con los familiares, los habitantes de este sector, quienes, como ustedes aprecian en imágenes, conversan con él, le manifiestan las muestras de cariño y solidaridad que siempre ofrece el pueblo venezolano a los lugares donde hace acto de presencia el Jefe de Estado. También se tiene la información de que se va a ayudar a un conjunto de familias de la comunidad con las tarjetas Hogares de Mi Patria y de igual manera seguir impulsando planes estratégicos para garantizar beneficios en el sector. Continúa caminando el Presidente de la República hasta aquí, hasta el lugar donde nos encontramos. Justo en este momento donde comienza a caer una suave llovizna, sin embargo, el calor de los habitantes del sector y la expectativa que tiene el Presidente de hacer esta actividad se manifiesta y se mantiene para seguir garantizándole al pueblo venezolano los mayores beneficios sociales en los diferentes sectores del país. En este momento ya comienza a verse el Presidente de la República justo en el lugar donde nos encontramos. Escuchan ustedes al pueblo venezolano brindándole esta bienvenida, ofreciéndole todo este apoyo a un Presidente que a pesar de las circunstancias adversas económicas que vive el pueblo, que vive el país, producto de la guerra económica promovida por sectores externos, continúa profundizando la inversión social. Una inversión que como ustedes bien lo conocen ya ha superado más de un millón cien mil viviendas a nivel nacional, más de 500 mil hogares de la patria han sido incluidos por los proyectos sociales. De igual manera se ha logrado alcanzar una cifra que supera el 88% de inserción en los planes de seguridad social a pensionados y jubilados de todo el país. Hechos que hacen y que muestran cuál es la gestión que realiza el Presidente de la República ante las circunstancias económicas más adversas vividas en el país en los últimos años. Motivo que hace que este pueblo se aboque a recibirlo, a estrechar sus manos y ofrecerle muestras de cariño y respaldo por esta visión transformadora que tiene de hacer política los líderes de la Revolución Bolivariana. Sigue el jefe de Estado saludando, extendiendo sus abrazos, recibiendo besos de los habitantes de la comunidad, todo ello materializado en un amor infinito promovido por el comando eterno Hugo Chávez y que continúa siendo el pilar fundamental de cada obra promovida por la Revolución Bolivariana. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el Presidente de la República continúa profundizando la inversión social a medida que continúan los embates económicos, la caída de los precios del petróleo y otras circunstancias económicas adversas, la decisión del Presidente de la República y del Gobierno Nacional es profundizar el apoyo social. Y como ustedes pueden ver, esa profundización de la inversión social, del apoyo del pueblo venezolano, incluso el incremento y la defensa de los ingresos del pueblo venezolano a través del incremento del sueldo mínimo, el cual llega al 50% y 129% del ingreso del ticket de alimentación es la transformación de las nuevas formas de hacer política en procura y en defensa del pueblo venezolano, una política que cada vez se profundiza mucho más en el ámbito social y continúa garantizándose de esta manera que los hogares del pueblo venezolano, a pesar de estas circunstancias económicas promovidas por sectores de la derecha venezolana, donde tratan de evitar que el pueblo venezolano acceda a estos beneficios a pesar de todas estas circunstancias promovidas por un sector económico y financiero, tanto nacional como internacional, estas obras de gobierno continúan respaldando y defendiendo la posibilidad de que el pueblo acceda a estas series de beneficios que son derechos sociales y derechos humanos consagrados en la constitución nacional. He recibido con aplauso también una agrupación que hace acto de presencia y bueno, preparado entonces para poder ofrecerle esta transmisión a ustedes acerca de los nuevos proyectos y los nuevos anuncios que el jefe de estado venezolano va a realizar para continuar ofreciéndole a todo el país la información necesaria e indispensable acerca de las últimas acciones del gobierno. Mucho señor presidente. Que viva la lluvia, que viva el pueblo, que vivan las mujeres, que vivan los niños. Felicidades, camaradas, hermanas, hermanos. Canción de este dúo no podía ser más oportuna. Nos vimos aquí hace más de un año, ¿verdad? Fue la última vez que nos saludamos. Oh, gota de rocío que nos ha recibido aquí en este barrio. Yoalis. Yoalis. Tú eres la vocera. ¿Cómo está la voz de Yoalis? Buenísima. Bueno, yo quiero que me dé la bienvenida en la voz de Yoalis León. Vamos a darle un aplauso amoroso. Yoalis. Bueno, primero que nada, buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a la comunidad de Paraíso Azul. Muchas gracias. Con la primera combatiente. Este, bueno, feliz de tenerlo aquí en esta comunidad, de nuevo. Que lo importante de todo esto es que nos visite y que sepa cómo vivimos aquí en esta comunidad. Y darle las gracias por todo lo que ha hecho en esta comunidad, por lo menos con las bases de misiones. Que la base de misiones ha servido para interactuar con otras misiones, por lo menos como la Riva, la Robinson. La misión alimentación, barrio adentro, están los médicos aquí, misión cultura. Y tenemos, de ahí salió también la casa alimentación, en la que yo soy la responsable. En mi casa funciona la casa alimentación. Y aparte de eso, soy facilitadora de la misión Robins. Sí. Correcto. Tenemos de todo un poco, aquí en esta comunidad. Bueno, esta es la comunidad Paraíso Azul, vía Las Tunitas, arriba de Las Tunitas. Saludo a la comunidad de Las Tunitas, de Arrecife, de Oricao, de Catialamar, de Vargas. Un saludo a García Carneiro, camarada, hermano. A Carlos Alcalá Cordone, compañero, hermano, leal a la lucha revolucionaria. Bueno, un saludo a todos ustedes. Hoy quise venir aquí porque estamos supervisando de manera directa las bases de misiones socialistas. Y las bases de misiones socialistas tipo 1, como esta, para combatir la pobreza extrema, y las tipo 2, para atender a las comunidades, urbanismos y todas las comunidades, tienen que funcionar de manera perfecta. Es la base de la construcción del socialismo territorial, el socialismo comunitario, la igualdad, la libertad, la humanidad. Ir poco a poco, de manera constante. Un saludo por allá, mira, a las vecinas. Recuerdo cuando yo vine, ya existían estos módulos, ¿verdad? Los inauguramos. Estos tres los inauguramos. ¿En qué fecha fue? 13 de marzo. 13 de marzo. 13 de marzo del 2015. Ah, día bendito, pues. 13 de marzo vinimos, también nos llovió. Cada vez que venimos, esto es una montaña donde siempre está bendita y bendecida por el agua de Dios. Que viva las bendiciones de nuestro Dios a nuestro pueblo. Bueno, hoy es 15 de agosto. 15 de agosto. Le doy un saludo a todo el pueblo venezolano. Estuvimos en Cuba. No sé si hay imágenes, no tenemos por aquí un monitor para ver. No sé si hay imágenes. Estuvimos llevando el abrazo de felicidades, de felicitación al comandante Fidel Castro Ruz, que cumplió 90 años de batalla, de lucha, de vida, de amor al pueblo y a la humanidad. Felicidades, Fidel. Felicidades, Fidel. 90 años, Fidel, Fidel, Fidel. Cantaba el pueblo. Y Fidel, como siempre, se organizó un evento con el grupo La Colmenita, un grupo teatral de poesía, de mucha belleza interna, conformado por niños, niñas, jóvenes. Un grupo que tiene ya casi cuatro décadas, ¿no? La Colmenita. Y se organizó un evento muy bello. Y resulta... La idea era darle una sorpresa a Fidel por televisión con ese evento. Un regalo. Pero en vez de ser sorprendido, Fidel, él fue el que sorprendió a todo el mundo porque se apareció en el Teatro Carlos Mar, en vivo y directo. Y la gente, bueno, gritaba de emoción, aplaudía. Y tuvimos momentos para compartir con Fidel, siempre pendiente de todo, la humanidad, de los planes alimentarios pendientes de Venezuela. Y me dijo que al llegar a Venezuela, le transmitiera su abrazo solidario de hermano y de comandante a todo el pueblo de Venezuela, a nombre de Fidel Castro Ruz. 90 años de lucha, de batalla, de vida por la humanidad. Y bueno, esta semana estamos arrancando toda la fase que tiene que ver con el desarrollo de la... el plan especial de hogares de la patria. Tenemos que multiplicar el plan de protección de los hogares. Levanten las manos las mujeres que son jefas en su hogar. Correcto. Aquí están las mujeres. Levanten la mano las que ya tienen su tarjeta Hogares de la Patria. Levanten la mano las que no la tienen. Bueno, fíjense ustedes. Levanten la mano las que la van a recibir. Y yo quiero empezar por ahí, haciendo un anuncio muy importante. Un anuncio muy importante para las familias de hogares de la patria. ¿Verdad? El viernes pasado hice un anuncio muy importante para la clase obrera venezolana. Dado la guerra económica. Ah, la guerra es guerreando, ¿verdad? Entonces yo le aumenté el 50% del salario a los trabajadores venezolanos. Y el sexta ticket se lo llevé a 42 mil bolívares. Quiere decir que el ingreso mínimo, mínimo, básico del trabajador pasó de 33 mil bolívares a 65 mil 56 bolívares. Y todas las tablas de la administración pública y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y así vamos, mira, protegiendo el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, protegiendo las pensiones. Porque nuestros pensionados acaban de obtener un 50% nuevamente de aumento de sus pensiones. 3 millones 100 mil pensionados que tenemos en la patria. Y el derecho a un salario justo. Porque el capitalismo este salvaje, bueno, ha disparado una inflación de cuidado. Y nosotros defendemos al pueblo con los CLAP, con los comités locales de abastecimiento y producción. Lo defendemos, lo defendemos con la gran misión abastecimiento soberano. Pero también yo creí necesario defender el salario de los trabajadores frente al ataque en la calle. Porque igualmente las CLAP llegan al hogar. Pero cuando ustedes salen a la calle, o miento. Ah, bueno, entonces la guerra es guerreando. Es el tercer aumento este año. Y ellos creían, lo sorprendí. Ahí salió la oligarquía, la burguesía y la derecha y Ramos Alup. Ustedes conocen la banda de los zombis de Ramos Alup. Los conocen. Ahí salieron a decir, Maduro aumenta el salario, la inflación va a aumentar más. ¿A qué quieren? ¿Que baje el salario? De acuerdo a esa teoría, si bajo el salario, baja la inflación. Mentira, manipulación, falsedad de la banda de los zombis de la oligarquía. Todas las veces que sea necesario. Defender el salario y las pensiones a que ustedes me tienen dispuesto y listo. Aumento del salario del 50%. Y del sexta ticket hasta 42.000 bolívares. Y yo quiero anunciar hoy a la... Y yo quiero anunciar, nosotros nos pusimos una meta de 500.000 hogares de la patria. Para protegerlos integralmente, la educación, la cultura, el deporte, la salud, la vivienda. Quiere decir que esta tarjeta debe ser una protección integral a ese hogar. Y hogares de la patria debe proteger a aquellos hogares que están más vulnerables. Que están en la pobreza crítica, en la miseria. Entendiendo que en Venezuela, en revolución, la pobreza y crítica, llamada así, es muy distinta, hace 20 años. En Venezuela, donde la gente estaba huérfana. No había nadie que le tendiera la mano al necesitado, al desvalido, al desempleado. El pueblo era huérfano, hoy no. Hoy el pueblo tiene un gobierno que lo protege, que lo ama, que lo busca, que lo apoya. Y en esa línea de proteger a nuestro pueblo, con las misiones, las bases de misiones, con todas las misiones y grandes misiones, con los CLAP. ¿Verdad? En esa línea de protección que anuncié el viernes, quiero anunciar el aumento del estipendio, del ingreso de la tarjeta de la patria, de la tarjeta de hogares de la patria, de 14.500 bolívares a 30.000 bolívares por hogar. 30.000 bolívares por hogar. La pelea es peleando, Ramón Jalup, oligarca, temblad. Aquí está el pueblo dispuesto a defender su revolución y su libertad. Más del 100%. Así lo anuncio. Aunque me vete en los medios, yo sé que esto no lo va a sacar nadie. Hoy no convoqué cadenas porque están compitiendo las muchachas y los muchachos del ciclismo y de los Juegos Olímpicos. Ayer tuvimos tremenda medalla de nuestra muchacha... de Anzuategui. Nuestra muchacha, nuestra gigante. ¿Ustedes lo vieron? Qué emocionante. Nosotros gritábamos y aplaudíamos. Bueno, para que ustedes vean. Ustedes saben de dónde viene Yulimar Rojas. De barrio adentro, deportivo. Ustedes saben quién fue el entrenador que descubrió y desarrolló a Yulimar Rojas. Iván Pedrosa, de Cuba. Iván Pedroso, perdón. También campeón olímpico. Para que ustedes vean el milagro que hacen las misiones y grandes misiones. Creación de Hugo Chávez en la tierra. Así que anuncio el aumento del más del 100% de la tarjeta para proteger los hogares de la patria. De 14.500 bolívares a 30.000. Y eso no se debe quedar allí solamente, muchachas. Madres de familia, compatriotas. Esto tiene que ser servicios integrales. ¿Verdad? A ese hogar de la patria tienen que llegar, por ejemplo, ahora en vacaciones, tienen que llegar los planes de recreadores. Para que los niños, esos niños que yo vi ahorita y saludé. Un aplauso a los niños y niñas de la patria. Esos niños tengan su plan de recreación todo agosto y septiembre. Y vayan a la playa. Mira, la tenemos aquí. Qué belleza, el Mar Caribe venezolano. Esta es la zona más elevada. La zona norte de nuestra gran Sudamérica. Ahí está el Mar Caribe nuestro. Pedimos las bendiciones de los espíritus del mar para cada uno de nosotros. Mar Caribe bendito que nos une a toda esta gran familia latinoamericana y caribeña. Así que, bueno, hago este anuncio en el conjunto de planes para prepararnos. Fíjense ustedes, ¿qué estamos haciendo en lo que resta de agosto? Prepararnos socialmente. Prepararnos económicamente. Prepararnos organizativamente. Prepararnos políticamente. Prepararnos moralmente. Para apenas arranque el primero de septiembre, septiembre, octubre y noviembre, tienen que ser cuatro meses de ofensiva económica, social, política, victoriosa, de paz, de soberanía, de prosperidad, de felicidad para nuestro pueblo. Septiembre de felicidad. Octubre, noviembre, diciembre. Terminar el año 2016 con espíritu de recuperación, de vida, de ganas de tragarnos el mundo. Así le mandé a decir yo ayer a nuestra medallista de oro, Yulimar Roja. Le mandé a decir con Mervi Maldonado, el ministro de la Juventud y Deportes, antes que ella compitiera. Le dije, como él iba a estar cerca de ella, le dije, dile a Yulimar que ella es de la generación de oro. Que se pare allí y se coma el mundo. Así debemos hacer nosotros. Ir por el mundo, ir por la patria, ir por la tierra, con espíritu invencible. El espíritu de los libertadores. Bueno, tenemos que lograr la meta muy pronto de entregar la tarjeta 500.000. 500.000 hogares para consolidar, consolidar. Tenemos censados 596.000. 600.000 casi. Un poquito más quizás. Ajá. Tenemos que llegar a los 500.000 hogares con el plan completo, integral. Para nosotros consolidando allí y yo consiguiendo los recursos, porque hay que parir los recursos. Estos recursos los estoy sacando en buena medida del aumento de gasolina de febrero. ¿Recuerdan? Cuando le pusimos un bolivito a la gasolina de 91 y ¿cuántos? 5 bolivitas a la gasolina de 95. ¿Qué les parece? De ahí salen un grupo importante de recursos. Esto lo estoy sacando de los impuestos que aprobé en la ley habilitante del año pasado para pechar a los grandes capitalistas y multimillonarios de este país. Esto lo estoy sacando de los ahorros de este año. Y del churupín que va entrando por petróleo, que es poquito, pero es sagrado. Y ahora lo estamos administrando cada vez con mayor calidad. Estirando el dinero. Estirando el dinero. El dinero. ¿Verdad? En tiempos de guerra económica donde el imperialismo norteamericano desde Washington creen que nos pueden poner de rodillas. De rodillas jamás hemos estado. Y de rodillas más nunca va a estar la patria de Bolívar y la patria de Chávez. De rodillas jamás. Aunque ellos tengan a la banda de los zombies. ¿Ustedes conocen la banda de los zombies? Bueno, por ahí anda la banda de los zombies. Aunque ellos tengan aquí como aliados a la banda de los zombies de los Ramos Aluc. Bueno, nosotros tenemos un pueblo consciente, consciente. Hay que unir, compañeros, tres líneas claras de acción. Y así se lo digo a los ministros, en primer lugar. Y se lo digo al pueblo, en lo fundamental. La primera línea de acción, compañeros, tiene que ser la protección social del pueblo. Y no permitir que haya ningún retroceso en pobreza, en miseria. No permitir que haya ningún retroceso en las misiones y grandes misiones. Todas las misiones y grandes misiones deben continuar su rumbo y expandirse. ¿Qué hay que hacerlo con las uñas? Con las uñas lo haremos. Y con el corazón. Es la primera línea. La agenda de la felicidad social. La agenda del socialismo. Avanzar. Proteger el salario. Proteger las pensiones. Avanzar. Proteger las tarjetas de hogares de la patria. Avanzar. Proteger y expandir la gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Fortalecerlo. Misión Robinson. Misión Rivas. Misión Sucre. Barrio Adentro 100%. Barrio Adentro Deportivo. Barrio Adentro Cultural. No detenernos en nada. Primera línea. Tomen nota. La misión Árbol. Segunda línea de acción. Fundamental. Y además, creo que es la determinante. En el transcurso de la batalla que está en desarrollo de este año y los años por venir. La línea de la recuperación económica a través de la gran misión Abastecimiento Soberano y los CLAP. Es la gran línea. La revolución económica. La recuperación productiva. Sustituir el petróleo por nuevas fuentes de riqueza. Impulsar la agricultura urbana. Impulsar la agricultura de alto nivel productivo y de extensión. Impulsar la recuperación productiva industrial. Y en ese camino andamos. Y en ese camino andamos. Romper las mafias distributivas y comercializadoras que se apoderan de los mercados municipales. Que se apoderan de las grandes cadenas comercializadoras. Y que sean los CLAP quienes tomen en sus manos la distribución de los productos de primera necesidad para el pueblo. Mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Mucho más allá. Lo que hemos hecho es la punta del iceberg. ¿Ustedes saben qué es la punta del iceberg? Bueno, el iceberg es un monumental porción de hielo como una montaña. Y de repente uno va viendo que viene flotando y lo que le ve es la puntica nada más. Esa es la puntica nada más puede decir uno del iceberg. Entonces los CLAP han demostrado que son exitosos. Que son necesarios. Que son justos. Nosotros tenemos que acelerar como son las órdenes que he dado. Para que los CLAP vayan avanzando aún más. Todo el poder para los CLAP. Todo el poder para los CLAP. Segunda línea. El éxito de la gran misión Abastecimiento Soberano. Que es una misión creada hace unas semanas atrás. Para tomar, pudiéramos decir, tomar el control de los procesos productivos y distributivos. Yo puedo decirles hoy, 15 de agosto, en la mitad de agosto, les puedo decir, ya hoy hemos ocupado y articulado a la gran misión Abastecimiento Soberano, el 100% de las unidades productivas e industrias que tienen que ver con la producción de alimentos, de fármacos y de diversos servicios que tienen que ver para el pueblo. Ya hoy los tenemos ocupados y los estamos articulando en una fase nueva productiva. Para ir rompiendo las mafias y para ir estableciendo un nuevo sistema, un nuevo sistema armónico, sano, directo de producción, distribución, comercialización y fijación de precios justos para el pueblo. Y la tercera línea, si la primera línea es la agenda de la felicidad social y todo lo que estamos haciendo con las tarjetas, con el aumento, con las misiones y grandes misiones. Y si la segunda línea es una línea de la revolución productiva a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, la tercera línea tiene que ser la conciencia popular. Avanzar, avanzar en el fortalecimiento de las VCH, los consejos comunales, la organización de base del pueblo, su conciencia, su ideología, su cultura, sus valores. Al final, al final de la vida, al final de la historia, cuando uno ve a Fidel, por ejemplo, 90 años de batalla y los que faltan todavía, cuando uno ve a Chávez y todo lo que nos entregó, al final lo que queda a uno, lo que le queda no es lo material, aunque es importante. Al final, al final lo que queda en uno es lo espiritual, es lo que uno fue. Por eso es que se le recordará a uno, hoy, mañana, en el futuro, lo recordarán sus hijos, sus vecinos, lo recordará el pueblo. ¿Cómo recuerda el pueblo a Hugo Chávez? Como el gran libertador del siglo XXI, el que lo entregó todo por la felicidad de los demás. El que entregó lo único que tenía, que era su vida, por la vida de los demás. Es la tercera línea, los valores. Hay mucha gente, os diría, corrijo la palabra, no es mucha gente. Toma, yo, Alice, yo, Alice, te regreso tu tarjeta aquí para que siga activándola. Fíjense ustedes, compañeros. Por allá atrás, escucha, ¿verdad?, donde cantan, mira, qué bonito cantan por allá. Mira, acerquen esos cantos, ¿vale? ¿Quién es lo que están cantando por allá? ¿Quién es lo que están cantando por allá? Qué alegría, ¿no? Esa sonrisa ya. Miren, hay gente que en medio de las dificultades que hemos vivido y estamos viviendo, ha bajado la guardia de sus valores morales, de sus principios, de sus valores espirituales. Y yo lo diría en buen cristiano, ha preferido entrar en el pecado que seguir en la vida virtuosa, bendita, de hacer el bien, de ayudar y de ser honesto y honesta. Yo digo, cada quien toquese su corazón. ¿Cuál es el camino de la patria que nos enseñaron los libertadores? ¿Cuál es el camino glorioso, heroico de esta tierra venezolana, de esta tierra latinoamericana y caribeña que nos enseñaron hombres como Hugo Chávez, como Ezequiel Zamora? La corrupción, la deshonestidad, la traición, la deslealtad, el sálvese quien pueda, el individualismo. Ese es el camino. Yo parezco aquí un cura, pues, dándole un sermón y que paguen justos por pecadores. Me perdonan. Porque sé que aquí hay un pueblo revolucionario y una fuerza armada revolucionaria, con alta moral, alto espíritu. Pero yo quiero poner este tercer punto en el centro del debate, compañero Jorge Arriaza, vicepresidente de Misiones Sociales. Un aplauso para este compañero. Capacidad de trabajo, de lucha, su trayectoria. Tercer punto, al final. Porque uno es o no es. Defínate, pues. ¿Eres o no eres? Decía alguien por ahí, ¿verdad? ¿Eres molusco o eres mariscos? Decía José Ló. ¿O eres molusco? ¿O eres un hombre o una mujer honesta? Verticalmente honesta y honesto. ¿O eres un hombre o una mujer comprometido con tu familia, con tu comunidad? ¿O eres un hombre o una mujer de verdad patriota? Para las buenas o para las malas o no eres nada. ¿O no eres nadie? A definirse. Hay que definirse. O somos honestos, revolucionarios, patriotas o no somos nada. Ese es el tercer punto, la tercera línea. Fortalecer nuestra moral. Nuestra espiritualidad. Hacerla y rehacerla. Y lo digo en buen cristiano, que es más fácil decirlo y entenderlo. Salir del pecado, del individualismo, del sálvese quien pueda. De la indefinición. Ah, porque hay mucha gente que dice, bueno. Bueno, sálvese quien pueda, mira. Mira esa derecha, ganó la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que nos enseñó Chávez. Luchar, luchar, construir, proteger, ayudar al pueblo, educarlo. Fortalecernos moralmente, unirnos. Eso es lo que vamos a hacer. Y ustedes no pueden aspirar, ni nadie puede aspirar. Miren, no aguanta una pedida, pues. Y nadie puede aspirar, que eso lo hagan unos pocos. Fíjense la experiencia de las CLAP, qué bonito, lo de los CLAP. Y de los consejos comunales. Empezó una familia, una compañera, dos, tres, y ya empieza la comunidad a incorporarse. Los CLAP tienen que producir, ustedes tienen aquí bastante tierra para producir tomate. Para tener sus animalitos. Yo estoy dispuesto en esta comunidad, bueno, mandarle todos los animales que ustedes puedan criar. Gallinas ponedoras, para que tengan sus huevos aquí, y ustedes le vendan huevos ahí abajo, aquí, le deciden huevos. Su vaca, para que miren la ordeñen. Ah, unos carneros. No carneros, unos carneros. Unos puercos. Con, miren, hay una cosa que llaman cama ecológica. Un nuevo método. ¿Cómo? Cama profunda. Que es una nueva metodología. Y usted puede tener un cochino ahí, dos, cuatro, cinco cochinos. Cría cochino, pues. Sabrosa y saludable, que es la carne del cochino. Bueno, recomendada para bajar el colesterol. Depende de lo que le dé de comer al cochino. Si le da moringa, tendrá un cochino ecológico y saludable. Por ejemplo. Y en ese tipo de corral, de cama profunda, no salen malos olores. La orina del cochino que es tan fuerte no crea esa pestilencia contaminante, ¿verdad? Entonces, el Comité Local de Abastecimiento y Producción de esta comunidad Paraíso Azul, de las Tunitas, puede en toda esta tremenda inmensidad de estas montañas sembrar. Hasta café. Por ahí hay una gente de Carayaca. En Carayaca siembran de todo. Nos venden las flores allá en Caracas. Así que, fíjense ustedes, es muy importante esta tercera línea. Y yo pido que, por favor, la recojamos. Yo sintetizo, Luis José Marcano, las tres líneas de ofensiva. Desde el primero de septiembre, anótenlo bien, primero de septiembre, arranque de la ofensiva revolucionaria integral de cierre del año 2016 para la gran victoria de la Revolución Bolivariana en todos los campos de la economía, de la sociedad, de la política, de la moral, de la espiritualidad. Y estos días de agosto es preparándonos para eso. Defendiendo el salario, el trabajo, las misiones, construyendo las viviendas y fortaleciendo esta tercera línea, que es la línea política, ideológica, moral, espiritual, organizativa. Todo el pueblo debe fortalecer su capacidad organizativa, su capacidad de movilización. Todo el pueblo, que nadie diga, no, eso no es conmigo, yo ya estoy organizado. Hay gente que dice, no, yo ya tengo conciencia, no hace falta fortalecerla más. ¿Mentira? Si eso lo hubiera dicho Yulimar ayer, no se mete en la medalla plata, porque el primer salto fue regular, el segundo más o menos. Y entonces ella agarró inspiración y dijo, no, ahora voy por más. ¡Rum! Casi llega a cinco metros. Hay que seguir ese ejemplo. A quince metros. Hay que seguir el ejemplo de ese tipo de atletas nuestros, de altas competencias, que por primera vez tiene Venezuela. Siempre hay que ir por más, luchar por más, exigirnos y autoexigirnos más en lo espiritual, en lo moral, en lo organizativo. Yo le hago un gran llamado al pueblo, al pueblo que ocupa todas las montañas, todos los campos, todos los barrios. Es el pueblo el que debe defender el derecho al desarrollo, a la felicidad y a la paz. Un solo palo no hace montaña, aunque ayuda. Y aquí estoy yo, pues, que no soy de palo, pero que estoy bien maduro para seguir dando esta batalla que tiene la victoria asegurada con un pueblo por su futuro. Todos tenemos que estar así acompañados, vale, mira. Así, no podemos volver a cometer el error que cometimos con el comandante Chávez. A veces dejábamos solo a Chávez, ¿o no? No, Chávez lo hace. No, Chávez lo... No, vale. No podemos actuar de la misma manera. Tenemos que andar así, mira, todos los días trabajando. Yo, por ejemplo, venía ahora en el carro y llamé a Diosdado. Diosdado, ¿cómo está? ¿Cómo salió la reunión? Ellos hicieron una reunión muy especial hoy en Ciudad Bolívar. Y me dijo, esto está extraordinario. Estoy en la calle, estamos empezando una tremenda marcha, presidente, me dijo. Y es que bueno, Diosdado. Mientras yo estoy aquí, Diosdado está en una marcha por allá, Elías está en otra marcha por acá, García Carnero anda recorriendo, todos como un solo equipo, unidos así, en unión profunda. Del compromiso con la revolución. Así que son tres líneas, Luis José Marcano, vicepresidente, compañero. Tres líneas. Tomemos las riendas así. Tomemos las riendas. Son tres líneas que se complementan. La primera, proteger al pueblo, desarrollar las misiones, impulsar con profundidad las metas que nos hemos planteado en todas las grandes misiones y misiones para un cierre de año espectacular. Es la primera línea. La segunda línea, la gran misión, abastecimiento soberano y toda la revolución contra la guerra económica, el fortalecimiento de los claves. Y la tercera línea, el fortalecimiento de los valores de lucha, de honestidad, de moral, de nueva espiritualidad, de patriotismo, de chavismo revolucionario, de todo el pueblo movilizado, defendiendo la paz, trabajando, dando lo mejor de sí. Tres líneas de remate, pues. Vamos a preparar las condiciones con el canto diario, con la poesía, con el teatro, con el trabajo, con las reuniones. ¿Verdad? Yo no sé si tenemos una imagen de Bolívar. Pon la pantalla compartida. Mira cómo se ve el mar. Yo no había visto la... Qué bonito se ve el mar. Mira. Qué hermoso. Allá está Diosdado Cabello Rondón con el alto mando político Eduardo Piñate, el gobernador. Allá está Blanca Ecao, en la calle, en la calle con el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, avísenle a Diosdado, vale, que estamos en vivo y directo. Nos están saludando. Bueno, vamos a darle el pase a Bolívar. Adelante, Bolívar. Bolívar. de un pueblo que está en la calle defendiendo la gran misión Abastecimiento Soberano. Está en la calle defendiendo la gran misión Abastecimiento Soberano. Querido hermano Nicolás Maduro. La gran misión Abastecimiento Soberano. Querido hermano Nicolás Maduro. Este pueblo está aquí en la calle. Querido hermano Nicolás Maduro. Este pueblo está llevándole todo el apoyo en el aumento salarial para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y desde aquí, desde Bolívar. Querido hermano, si usted quiere darle un saludo a este pueblo, estamos ansiosos de escucharlo. Vamos a esperar a ver si agarra de aquel lado el compañero Nicolás Maduro. vamos a levantar la mano para que nos escuche y decirle. Vamos a hacer el tema para que él se cae por el sinagro. ¡Dame BTV! ¡Dame BTV por la corneta! ¡Dame BTV por la corneta! ¡Dame BTV por la corneta! Desde aquí estamos, desde el Caribe hasta el río Orinoco. Un saludo al pueblo de Bolívar y de toda Venezuela. ¡Que viva el pueblo en la calle! ¡Dame BTV por la corneta! ¡Levanten las manos y me escuchen allá en Bolívar! ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la clase obrera de Bolívar! Bueno, es muy emocionante verlos a ustedes de punta a punta a la patria en batalla. De punta a punta, Dios dado. Las tres líneas centrales de batalla en este momento. La primera de todas, la línea de proteger socialmente al pueblo. Proteger el trabajo, la estabilidad, el salario, el estatique, las pensiones, las visiones socialistas, la vivienda, la salud, la educación. Primera línea, proteger a nuestro pueblo del embate de la guerra imperialista, de la guerra económica. Segunda línea, segunda línea, apoyar la gran misión abastecimiento soberano para derrotar la guerra económica y la guerra no convencional. Ir a una revolución productiva, a la estabilización de la distribución de productos, de los precios de los productos, del abastecimiento soberano. Segunda línea, y la tercera línea es la que están haciendo ustedes hoy. Fortalecer la conciencia moral política organizativa y el pueblo en la calle ganando la batalla de la paz, de la estabilidad, de la soberanía, de la independencia nacional. Pueblo movilizado, pueblo victorioso. Esto es una revolución que nadie se equivoque. Una revolución socialista, antiimperialista, chavista del siglo XXI. y estamos dispuestos, como lo hemos demostrado, a rifárnoslas, a jugárnoslas todas por el pueblo, por la historia grande de la patria. Que lo sepan, que lo sepan, ¿cómo es que dice la consigna? Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¡Que viva el Estado Bolívar! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Vargas! ¡Que viva Lorinoco! ¡Que viva el Caribe! ¡Adelante, Diosdado! ¡Adelante, Diosdado! Gracias, compañero presidente. Aquí la juventud también le manda un saludo, presidente. Un saludo de todos los jóvenes de Bolívar. Nuestra apuesta es como usted dice, hermano presidente, por la paz. Por eso la necesidad de estar movilizados en la calle. Por eso la necesidad que cada quien esté en su puesto, en su lugar, para cumplir la misión que tenga que cumplir. Para que asuma la misión que tenga que asumir. Para que cada uno de nosotros sepa lo que tiene que hacer. Ahora, ahora, ¿qué deben hacer los liderazgos? Los que estamos en funciones de liderazgo por las circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que deben hacer? Estar al lado, en vanguardia con ese pueblo. Aquí nosotros nos jugamos el pellejo y el alma con el pueblo de Venezuela. No nos importa lo que digan, compañero presidente. No nos importa lo que ellos, la derecha, piense o sus jefes del imperialismo. nosotros decidimos ser libres. Decidimos ser libres y en eso no nos detiene nadie. Decidimos ser libres con Bolívar y con Chávez. Decidimos ser libres con un pueblo. Decidimos ser libres con unas ideas. Decidimos ser libres con un proyecto político que no es otra cosa que el socialismo bolivariano. El socialismo que avista eso, hermano presidente, nuestro pueblo lo tiene claro y yo estoy seguro, no sé si estamos todavía conectados, ¿sí? Yo estoy seguro, hermano presidente, que todos los que tenemos responsabilidad, todos, absolutamente todos, sabemos lo que debemos hacer. No hay otra cosa que hacer sino ponerse a la orden de este pueblo. como el más humilde de los soldados, a lo que diga el pueblo, ahí estará el Partido Socialista unido de Venezuela, ahí estarán los movimientos sociales, a la orden de un pueblo para seguir luchando por la paz, por la solidaridad y por la independencia. Compañero presidente, si tiene algo más que decirle, Aguayana. Bueno, a Aguayana y a la clase obrera, miran qué belleza, se une aquí en la pantalla el Caribe con el Orinoco, la historia misma, 200 años después del regreso de Bolívar y del ciclo virtuoso, mira, Diosdado, por favor, alguien que me acerque la espada, yo traje hoy a este barrio la espada del libertador Simón Bolívar, porque hoy se cumplen 211 años del juramento del monte sacro del libertador Simón Bolívar. Aquí tengo la espada, Diosdado, compañeros, compañeras, María León, Blanca Ecao, Aristóbulo, aquí tengo la espada y la traje hoy precisamente porque esa espada tiene que estar en los barrios, en los campos, tiene que estar con el pueblo. Aquí está la espada más maravillosa que ha recorrido y ha dado libertad en América, Simón Bolívar, su espada original. Esta es la espada, Diosdado. Y desde aquí desenvaino la espada de Bolívar. para que su luz ilumine las luchas de las generaciones que hoy estamos dando la batalla por la independencia definitiva de América Latina y el Caribe, por la dignidad de nuestro pueblo, por la identidad grande de la patria, por la igualdad, por la felicidad. 15 de agosto, 211 años atrás, un día como hoy, Simón Rodríguez, Simón Bolívar subieron al Monte Sacro en Roma, allí donde estuvo el epicentro del alzamiento de Espartaco, allí donde estuvieron las tropas de Espartaco cuando enfrentó al Imperio Romano, aquel esclavo que fue capaz de siendo libre levantar a los esclavos de su época. 211 años, el juramento de Bolívar está vigente y es donde yo llamo en la reflexión que estaba haciendo a aquellos patriotas, a aquellos hombres, a aquellas mujeres, que aquí nadie esté bajando la guardia, que aquí nadie se ponga triste, que aquí a nadie se le agüe el guarapo, es tiempo de batalla, de lucha, de salir a la calle, es tiempo de ir por la banda de los zombies y los pitiyanquis a derrotarlos en las calles. Aquí está, miren, la espada gloriosa del Libertador y la llevamos empuñada en su nombre, con su fuerza y con la dignidad que nos dejara el comandante Hugo Chávez Fría. Y con esta espada le envío la bendición al pueblo de Ciudad Bolívar, de Angostura, de Lorinoco y de toda Venezuela, que viva el pueblo de Venezuela, que Dios bendiga a nuestro pueblo y nos entregue la victoria. Bueno, Dios dado, hasta la victoria siempre. Aquí les dejo esta espada para que la comunidad de este barrio la vea de cerca y pueda recibir el influjo de su energía que es muy grande. Mucho lo que ha hecho Bolívar, pero como dijo José Martí, es mucho lo que queda por hacer por América todavía. ¡Que viva Bolívar! Bueno, nos maravillamos de esa imagen hermosísima. Mira, me quedó la escarcha de la espada. vamos a ponerla por aquí. Miren que hermosura esa imagen. Y eso es todo el país que recorre. El pueblo preparándose, el pueblo preparándose para la gran ofensiva que arranca el primero de septiembre, ofensiva económica, moral, social, de las misiones, política. Pueblo movilizado, pueblo consciente, pueblo trabajando, pueblo construyendo. Y a los fascistas, bastante cupo hay en la cárcel de Huarico para los fascistas. Fascista que se equivoque, no habrá imperio que lo pueda defender de la justicia venezolana. Así solamente se los digo a los fascistas. No se equivoquen. No se equivoquen de cálculo nuevamente. Respeten la paz de Venezuela y el derecho a la vida. Bueno, me despido de ustedes. Continúen en esa maravillosa manifestación. No sé si tienen algún otro mensaje. La compañera Blanquecao, María León, alguno de los compañeros que esté en el acto de Ciudad Bolívar. Imponente movilización del pueblo de Ciudad Bolívar. Adelante. Presidente Nicolás Maduro, yo digo, Maduro, seguro, al imperio dale duro. Maduro, seguro, al imperio dale duro. Maduro, seguro, miren, es mucho orgullo y doy gracias a Dios y a mis camaradas que me dan la oportunidad de estar con este glorioso pueblo del Estado Bolívar. Como lo decía Nicolás, cuando una llega aquí recuerda aquella frase que le dice Simón Bolívar a Irving en el pleito en el Orinoco. le dice la mitad de este país ha dado su vida por la libertad y aquí está la otra mitad ansiosa de morir por la patria. esa energía está aquí porque no se ha ido porque Bolívar vive como vive Chávez y este pueblo tiene que estar llamado a dar en este momento histórico el mismo que dio aquella generación. No hay obstáculos, no hay derecha, no hay oligarquía, no hay imperio que nos detenga. La victoria es nuestra. y no puedo dejar de decirle que en esa batalla como lo venimos haciendo de lo ancho y largo de nuestra patria, las mujeres estamos en la primera línea de combate. Ahí estamos Juana Ramírez la avanzadora, toda José Pacamejo, Luisa Cáceres, todas ellas aquí están, son los mismos rostros y nada nos va a detener. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo del Estado Bolívar! ¡Gracias! ¡Que viva María! ¡Que viva María León! ¡Que viva María León! ¡Que viva de Bolívar! ¡Que viva de Nicolás! ¡Que viva de nuestro pueblo la guerra vencerá! ¡Así será! ¡Amén! ¡Que así sea! ¡Miren! Estábamos mira Diosdado María Blanca compañeros reyes reyes precisamente después de mostrar esta espada de Bolívar la comunidad su vocera Yoalis León bueno me entregó un documento que ellos ya habían consignado al vicepresidente de Reaza que se llama proyecto de transporte de la cooperativa de transporte paraíso azul y el nombre es la espada de Bolívar la espada de Bolívar y un manantial de agua pura yo solamente le digo ya este proyecto de transporte está aprobado y los yises de transporte deben llegar de manera inmediata ministro Jesús Salazar general de la patria te garantiza que estos transportes lleguen entre hoy y mañana para esta comunidad sin falta sin falla mira nos podríamos ir nadando del Caribe mordeando toda la costa oriental llegar hasta Lorinoco hasta Angostura ahí fue el congreso de Angostura instalado el 15 de febrero de 1819 19 ahí se fundó Colombia Colombia nació en el Lorinoco Colombia la grande la suramericana la de la unión de todos Colombia la de Bolívar la de Sucre Colombia esa se fundó ahí en el Lorinoco 15 de febrero de 1819 estamos cerca del bicentenario ya sueño con el día 15 de febrero del 2019 cuando vayamos junto al pueblo y la fuerza armada a celebrar los 200 años del congreso de Angostura mientras tanto continuemos este rumbo de trabajo diario de moral de unión de amor con amor todo se puede todo se puede tengan la seguridad yo cada día que pasa le doy las gracias al maestro que tuvimos fue el maestro del amor el maestro de lo grande el gran maestro de la patria Hugo Chávez Frías démosle las gracias todos los días por todo lo que nos enseñó y asumamos el compromiso de lo que él nos dejó bueno camarada me siento feliz de haber compartido con ustedes continúen ese evento tomen todas las imágenes de la marcha y bueno después reproduzcamos a pesar de la censura y el veto de las televisoras de la burguesía que nos censuran nos vetan ellos sacan que te digo si un noticiero en una televisora de la burguesía dura 50 minutos le ponen 40 minutos a la banda de los zombies 5 minutos a nosotros y 5 minutos de farándula o miento así es 40 minutos la banda de los zombies hablando ustedes son los zombies verdad ustedes saben que es un zombie que es un zombie los muertos vivientes así es no tienen alma y van buscando en la sangre destruir acabar a los demás perseguir a los buenos la banda de los zombies tiene un solo destino la derrota el basural de la historia a donde lo enviará este pueblo no se equivoquen zombies de la oligarquía miren que belleza no dejo de admirar ese rojo rojito de ese pueblo movilizado y ahí hay hombres miren mujeres trabajadores trabajadoras indígenas jóvenes jóvenes campesinos motorizados motorizadas ahí están los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP de Ciudad Bolívar el milagro de la revolución 2016 los CLAP que vivan los CLAP bueno nosotros con el permiso de ustedes hermanos y hermanas de Ciudad Bolívar vamos a continuar para ya ir culminando esta parte de este acto vamos a proceder a entregar las tarjetas de hogares de la patria ya con los 30 mil bolívares a partir del día de hoy sin demora sin falta bueno ahí viene la compañera Elisabeth Elisabeth tiene 5 hijos ven acá Elisabeth yo me voy a parar y tú puedes ir describiendo todo este evento por favor sí presidente efectivamente bueno 500 mil hogares casi el 70% de los hogares en pobreza extrema que gracias gracias a la revolución bolivariana va a recibir su tarjeta esta compañera tiene 5 hijos 32 años es ama de casa y va a recibir esta protección social integral no solo la tarjeta presidente ese abrazo que le da a ustedes por la integralidad de la protección no es solo la tarjeta para combatir y resistir en esta guerra económica es también las misiones y grandes misiones Elizabeth Nieto bueno esta es la primera tarjeta tú me quieres abrazar ya me vas a abrazar pues mira esta tarjeta que le estoy entregando a Elizabeth es de protección integral la protección dineraria forma parte no es lo único aunque es importante y es la primera tarjeta que entrego con el monto nuevo que ha aumentado el día de hoy de 14.500 bolívares llegó esta tarjeta y cuando se la entrego a Elizabeth serán 30.000 bolívares de protección dineraria para la familia de Elizabeth que Dios te bendiga Elizabeth muchas gracias primero que todo un saludo revolucionario y cuenta con nosotros con el pueblo de Carayaca siempre con usted y bueno muchas gracias de parte de mí y de mis hijos bueno Elizabeth que Dios te bendiga ahora viene Oslandis Montaño ¿verdad? tres hijos que belleza mira se ha peinado esta gordita que bella ¿cómo te llamas tú? Oriana Victoria Valentina ¿cómo? Oriana Victoria Valentina tres nombres bellísimos ¿qué edad tiene? cinco ¿cinco años tan grande? no puede ser ¿cuándo cumples años? ¿qué día cumples años? 27 de junio 27 de junio 27 de junio cumples años un mes antes que Chávez ¿ah? yo me acuerdo que tú te muriste ¿yo? no Chávez ¿ah? ¿ah? ¿que qué? mira ¿estás de vacaciones? sí ¿qué has hecho en vacaciones? ¿has jugado? sí ¿qué has jugado? cuéntame con mi hermano Luis Santiago ¿sí? juegas ¿qué edad tiene él? 13 bueno un aplauso a Oriana Victoria Valentina y a su madre bueno Oslandis Montaño aquí tienes la identidad de esta tarjeta de las misiones socialistas de hogares de la patria para que tú como pionera ayudes a que se consolide esta gran misión que es de protección de amor y de construcción de una familia feliz que Dios te bendiga buenas tardes quiero darle las gracias a usted señor presidente por esta nueva ayuda de verdad que la necesitaba muchas gracias en nombre de mí y todas mis compañeras que también se le han beneficiado muchas gracias gracias a ustedes chao igualmente vamos a entregar financiamiento socioproductivo a Jacqueline Urbina financiamiento rubro de hortaliza Jacqueline Varga ¿cómo está? así hacen ellos Jacqueline Urbina del estado Varga correcto de la esperanza de la esperanza acuérdese claro ¿cómo están los procesos productivos? mira mira para allá correcto y hoy le vamos a dar un crédito 1 millón 137 mil 521 bolívares por el mismo fondo de emisiones que yo creé cuando empezamos la nueva política de precios de la gasolina ¿verdad? la gasolina costaba bueno no costaba nada pues nosotros pagábamos por echar gasolina y poco a poco hemos venido logrando un equilibrio necesario poco a poco y todo el dinero que vino de ese fondo creado con los nuevos precios de la gasolina todo ese dinero no fue para la cuenta bancaria Ramos Aluc como hacían antes no fue para la misión hogares de la patria para las tarjetas de las misiones socialistas y ahora para este certificado de financiamiento productivo ¿qué me hablas tú de lo que vas a producir? ¿qué le puedes comentar a nuestro pueblo? Buenas tardes un saludo revolucionario a toda la comunidad de aquí de Paraíso Azul y un saludo revolucionario a la comuna Esperanza Revolucionaria la Esperanza 1 y todos nuestros consejos comunales gracias a ellos también nos estamos fortaleciendo con este gran proyecto de agricultura como le venía comentando al ministro Arreaza en aquellos tiempos anteriores nosotros no teníamos la la inteligencia pues el saber de cómo se sembraba por decir yo no tenía nada de eso y teníamos la costumbre que lanzábamos la semilla bueno si se da se da y si no no se dio pero debemos tener en cuenta primeramente a Dios porque cuando sembramos sembramos amor sembramos paz sembramos conciencia y que nuestra comunidad cuando cuando hagamos una siembra primeramente a Dios y todo hacia la comunidad porque nuestra comunidad es la que se va a beneficiar de toda esa producción que nosotros vamos a hacer y aprendí me incluí en el taller de agricultura en la base de emisiones ya culminamos ya les dieron un taller en la base de emisión que te enseñaron ahí primera base cómo se siembra segundo los los productos cómo vamos a hacer productos naturales hacia la siembra o sea para evitar la lo que es la plaga los insectos para proteger las plantas sí para no utilizar productos químicos hacemos lo hacemos el control natural este bueno ahí tenemos mi patio productivo en mi casa en nuestra casa de todas mis compañeras tenemos frijol caraota ají pimentón excelente cebollín cilantro remolacha pepino y bueno de todo un poco para que ustedes vean que sí se puede sólo el pueblo puede sólo nosotros podemos más nadie sólo con la capacidad de trabajo despierta de un pueblo que cree en sí mismo es posible superar mil tormentas que se vengan pescando en ese mar gigantesco produciendo en estas tierras en estas montañas y compartiendo con un sistema de distribución justo con los comités locales de abastecimiento y producción con los CLAP con los consejos comunales fortalecer los consejos comunales yo le hago un llamado a todas las comunidades a los vecinos a las vecinas a los compatriotas en todos los barrios del país en todos los campos en todas las ciudades a fortalecer sus consejos comunales esa es la solución para la convivencia la paz la prosperidad y la felicidad vivir en comunidad en solidaridad como nos mandó Cristo Redentor y como nos enseñó otro Redentor nuestro Redentor Hugo Chávez el cristiano más grande que ha pasado por esta tierra y que pasará en mil años Hugo Chávez el gran cristiano del siglo XXI ¡Árdale a quien le arda! quien le arda que se suba a la sotana y se eche mira Irudoy ¿verdad? bueno felicidades Jacqueline espero que nos sigamos viendo estás bastante delgada oíste pues yo no te reconocía ¿se ve el trabajo? claro que sí ¿por qué no? claro bueno que Dios la bendiga un aplauso Jacqueline bueno camaradas es muy importante yo quisiera un comentario de nuestro gobernador García Carneiro camarada de todo este esfuerzo diario productivo solidario comunitario con ustedes el compañero gobernador general en jefe García Carneiro gracias presidente mire primero quería decirle que estamos bien claro bien comprometido con lo que la revolución ha echado a andar por supuesto que aquí vivimos con convicción y con propósito aquí no vivimos con pálpito del corazón aquí no nadamos en dos aguas estamos en una sola en la revolución bolivariana chavista pero quería decirle presidente que cuando anoche tuve en la noticia que usted venía a esta base de misión vine aproximadamente a eso de las 10 de la noche y me llenó de satisfacción y aquí lo manifesté en la mañana cuando me atendieron los muchachos de la guardia del pueblo de cuando en mis tiempos había la guardia nacional prestandole seguridad a esta gente pobre esta gente que por muchísimos años estuvo abandonada y la guardia del pueblo estuvo durante todo ese tiempo haciendo recorridos junto conmigo anoche en el área necesitamos a los médicos cubanos que también hacen una vida importantísima atendiendo la gente un aplauso a los médicos cubanos a todo el personal deportivo cultural de la misión cubana en Venezuela a todos y a todas que bueno todos los días andan con nuestro pueblo si señor entonces esta es una en verdad una de las grandes ideas de la revolución estas bases de misión ha dado realmente un acierto fundamental para atender a la gente que ha venido por muchísimos años sufriendo los embates de la vida y que gracias a la revolución hoy podemos decir que están siendo atendidos pero quería decirle otra cosa presidente esta casita que usted está viendo allí esas ya son las casas que cuando usted vino esta que está aquí pero de esas hay varias ya en construcción aquí atrás tenemos dos más aquí en la espalda usted tiene dos más que se están construyendo aquí abajo si esta de la misión Riva entonces ya se está llenando estamos poco a poco atendiendo a la gente eliminando las viviendas blandas y ya poco a poco la gente va agarrando fuerza ya la carretera ya de concreto viene avanzando es decir ha habido atención y yo creo que si de algo hay que agradecerle es a usted presidente por la atención que ha tenido por toda Venezuela y sobre todo por la gente que más ha necesitado pero hay otra cosa que le quiero decir presidente creo que no peco si digo que los CLAT aquí en el estado de Vargas Talle estamos llegando al 100% de la población estamos muy bien yo creo que si algo si algo quiero decirle presidente que posiblemente para diciembre cuidado si le tengo los nueve rubros como compromiso de tener lo que siempre se había deseado una reserva alimentaria del estado Vargas porque en verdad vamos caminando muy bien ha venido mejorando el abastecimiento no solamente los CLAT uno ya está observando que en la farmacia están apareciendo las medicinas estamos viendo que están apareciendo la comida en los supermercados pero los CLAT están dando un palo completo y sobre todo aquí en el estado de Vargas el 100% de la población hoy el CLAT está siendo atendido así es un paso importante que hemos dado gracias a su esfuerzo y gracias al apoyo que usted económicamente nos dio a los gobernadores porque también hay que decir nos dio 700 millones de bolívares y con esos 700 millones vinimos comprando comida y dándole al pueblo lo que el pueblo se merece así que en nombre mío en nombre de mi pueblo presidente nuestro agradecimiento y tenga la seguridad que desde aquí de ahora en adelante es cuando el pueblo va a tener comida por siempre bueno que así sea amén todos los días trabajando todos los días esto es un proceso complejo porque estamos enfrentando a un monstruo de mil cabezas la guerra económica es un monstruo de mil cabezas ¿por qué? porque el sistema distributivo y el sistema comercializador de todo el país en un 95% está en manos de los sectores privados y 4 o 5 grupos distribuidores del país controlan lo que es el metabolismo el mecanismo de distribución que es lo que va para allá que es lo que va para acá ahora es que con la gran misión abastecimiento soberano vamos a poner gobierno orden autoridad para construir un nuevo sistema distributivo y comercializador que lleve el producto ¿de dónde vienen los productos? lo que hacemos en el país cada vez más de la industria ¿verdad? de la agroindustria del campo o importado como el petróleo se nos vino de 100 a 20 las importaciones mermaron yo les puedo decir las importaciones mermaron en los últimos 8 meses 9 meses un 93% ¿ustedes saben qué es eso? 93% es un golpe pero yo le dije miren ni que el petróleo llegue a cero a la revolución bolivariana no la va a detener no la va a parar nada ni la banda de los zombies ni los recontra zombies nadie la va a parar porque a nosotros nos mueve el amor la moral así es miren entonces son las dos fuentes hemos venido aumentando las importaciones julio agosto el mes de agosto es el punto más alto de importaciones en los últimos 9 10 meses importaciones complementarias de lo que tenemos que producir al país y sobre todo importando materia prima para ser procesada aquí mientras nosotros transformamos todo la base productiva agrícola y producimos nuestras cosas aquí porque Venezuela lo tiene todo para no tener que importar un gramo de arroz una caraota un tomate nada todo lo podemos producir aquí pero hay que ponerse pues para para esa acción a través de la gran misión abastecimiento soberano así que nosotros tenemos que transformar el sistema distributivo porque los clac son un palo quien fue que dijo así García Carneiro porque los clac son un palo porque llega el producto listo a la comunidad a la familia no pasa por manos de pelucones de ladrones de bachaqueros de zombies los bachaqueros zombies la banda de los bachaqueros y la banda de los zombies son las dos bandas que hay que enfrentar por eso es que son un palo y debemos fortalecerlo cada vez más los clac no vinieron para desaparecer los clac vinieron para quedarse para multiplicarse para expandirse para mejorar su acción y convertirse en el eje de un nuevo sistema productivo y distributivo local comunal popular familiar comunitario no será bastante las veces que nosotros digamos eso en todos los campos y barrios de este país oído oído clap y repitámoslo por las redes sociales quien tiene facebook levanten la mano lo que tienen página de facebook quien tiene twitter mira por ahí atrás por eso entonces fíjense ustedes por facebook por twitter llevemos estas reflexiones compañero carlos alcalde cordones alcalde mayor general de la patria redes en los morales en los periódicos en la radio todos los días en la radio temprano ustedes cuáles son las radios más escuchadas en Vargas bueno esa por ejemplo póngase temprano y decirle comité de abastecimiento locales comité de abastecimiento y producción locales los clap debemos fortalecerlo en su organización en la distribución en la producción y pensar los pasos futuros por ejemplo aquí los clap funcionan en la casa de alimentación aquí al frente ¿verdad? y un módulo que está aquí al lado ¿verdad? todas las sedes de la misión alimentación compañero general en jefe que me escucha Vladimir Padrino López un aplauso a Vladimir Padrino López y al Estado Mayor Conjunto y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los jefes de la Redi de la Sodi hermanos y compañeros de la Fuerza Armada todos los locales de Mercalito Pedevalito Mercal Pedeval etcétera todos todos con un plan eso sí todos deben pasar a mano y bajo control de los comités locales de abastecimiento y producción los clap a lo largo y ancho del país todos los locales todos me informa el profesor Jorge Riaza que el local de la misión alimentación de aquí de este barrio Paraíso Azul se lo transfieren mañana porque yo sé que ese local va a tener mejor uso para producir para distribuir para vender para organizar la bodega ¿verdad? la bodega local el abasto local con amor con solidaridad con honestidad poder popular poder 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 popular así que así que ese es nuestro camino construir el poder popular tocar la puerta del vecino del amigo de la amiga tocar la puerta del que duda tocar la puerta del que se confunde del que se molesta de que no entiende vamos a la búsqueda de todos y todas nosotros los que estamos convencidos que este es el camino de la patria nos toca hacer el trabajo y tocar la puerta de los que dudan de los que vacilan de los que se rajan de todos de todos porque en tiempos difíciles siempre es natural hay quienes quizás logran ser penetrados por el veneno de la duda de la mentira y de hasta el odio que es lo que la banda de Ramos Alud todos los días trata de inocular en nuestro pueblo odio odio y violencia así que frente al odio de ellos trabajo y más trabajo constancia y más constancia amor y más amor y la revolución todos los días haciendo su labor en los barrios en las calles en las comunidades con los claves bueno camarada antes de concluir es que quería aprovechar la oportunidad que tenemos todo este público y toda esta belleza que nos acompaña hoy hombres mujeres niños y niñas decirle que queríamos invitarlo para que antes de las clases tenemos cuatro del reinicio de las clases del reinicio de las clases inauguremos las cuatro escuelas de paquete nueva completamente cumpliendo instrucciones suyas por supuesto de las cuales tenemos tres en Carayaca que usted nos ordenó que atendéramos sobre todo la parroquia que más problemas tenía desde ese punto de vista y la de María Bajo que es una escuela que realmente se hizo desde cero pero que le va a dar una buena respuesta a toda esa población de Puerto Viejo entonces son cuatro escuelas nueve de paquete que usted nos dio una orden aquí nosotros estamos corriendo ese es nuestro trabajo fíjense ustedes ese es nuestro trabajo todos los días previendo planificando cuando terminen las vacaciones cuando uno está de vacaciones no quieren que le hablen de clase ¿verdad? bueno eso todavía falta un mes cuando vaya llegando final de septiembre principio de octubre tenemos que prepararnos en el marco de la ofensiva de la agenda de felicidad social de la primera línea de ofensiva social prepararnos para la inauguración y reinauguración de todas las escuelas liceos huertos escolares que tenemos a lo largo y ancho de la patria y que nuestros niños niñas y jóvenes tengan sus aulas garantizadas sus clases garantizadas sus libros garantizados sus morales garantizados hoy es 15 de agosto 6 y media de la tarde 15 de agosto hoy estamos conmemorando también un día como hoy era domingo hace 12 años 12 años un día como hoy nuestro comandante Chávez pretendió ser revocado en un referéndum y ganó el pueblo con el 59% en el referéndum ratificatorio revolucionario del 15 de agosto del año 2014 felicidades del año 2004 yo recuerdo eso fue una pela el pueblo votó como hasta la una de la mañana Florentino y el diablo se acuerdan Florentino le dio una revolca al diablo y el diablo Ramos Alú entonces ya era diablo todavía no era zombie no había pasado a la escala superior del diablo escuálido que es el zombinaje Ramos Alú salió como a las 11 de la noche a decir este referéndum fue fraude tengo las pruebas bueno Ramos Alú tenemos 12 años esperando las pruebas del supuesto fraude así que podemos decir hoy 12 años después honor y gloria a Hugo Chávez Fría y la victoria permanente de su liderazgo y de su fuerza amorosa bueno vamos a terminar cantando ¿verdad? aquí tenemos el trío los hermanos la hermandad no aquí tenemos otro cantante ¿quién es él? ¿cómo es tu nombre? Santiago ¿Santiago qué? Feliu Santiago Misión Cultura Corazón Adentro ¿de dónde eres tú Santiago? bueno yo soy caraqueño pero en este momento estoy en Varga estoy viviendo en Varga y trabajando para la comunidad ¿qué edad tienes tú Santiago? tengo 28 años 28 años ¿estás en la Misión Cultura Corazón Adentro? ¿desde cuándo? estoy desde el 2000 perdón 2015 2015 correcto perdón 2012 perdón 2012 tienes 4 años ¿qué actividad haces en la Misión Cultura Corazón Adentro? en la Misión Cultura impartimos talleres bueno hablando en general talleres de música teatro danza artes plásticas en todas las comunidades sin distinción de ningún tipo ¿y tú específicamente qué haces? en el área de música ¿la guitarra? no música tradicional música tradicional desde bueno acá en el estado Varga nos nos esforzamos más en darle el realce a lo que es la parranda la parranda varguense ¿a quién le gusta la parranda? ¿qué no vas a cantar Santiago? bueno le voy a cantar de todas formas hay un compañero por ahí que viene también a hacerle en la madrugada llega no está allí y esta y esta espera bueno le voy a interpretar una canción de mi autoría dedicada al comandante Hugo Rafael Chávez Fría a su partida la canción se titula El Por Ahora con ustedes Santiago nacido en Caracas vive en Varga 28 años con El Por Ahora adelante camarada Santiago Misión Cultura corazón adentro antes antes un pueblo torturado nos dejaron consecuencia de una múltiple traición la patria no era esa patria era mentira ellos soñaban la Venezuela mejor unos recuerdan que se daban grandes disgustos otros recuerdan es la pura destrucción pero con el pobre siempre han sido injustos ellos soñaban la Venezuela mejor por ahora dijo nuestro comandante cada vez el pueblo entendía mejor y lucharon con pasiones frente a frente con ideales de nuestro libertador Chávez vive vive y seguirá presente por ahora yace en cada corazón de que le gritan esta lucha sigue y sigue bien apoyados en nuestra revolución de quienes gritan esta lucha sigue y sigue bien apoyados en nuestra revolución nunca pensamos que te ibas a ir tan pronto un superhéroe te creía la nación pero una triste enfermedad te ha doblegado tú te marchaste pero el pueblo respondió por ahora dijo nuestro comandante cada vez el pueblo entendía mejor y lucharon con pasiones frente a frente con ideales de nuestro libertador Chávez vive vive y seguirá presente por ahora yace en cada corazón de quienes gritan esta lucha sigue y sigue bien apoyados en nuestra revolución de quienes gritan esta lucha sigue y sigue bien apoyados en nuestra revolución un aplauso bravo Santiago la juventud de la cultura del canto de la poesía y tenemos también una sorpresa miren tenemos un poema en homenaje al comandante Fidel Castro Rus Marco Antonio Hernández Arevalo le tiene un poema y desde este barrio de esta montaña alta frente al mar Caribe vamos a desearle desde la Venezuela Bolivariana las felicidades al comandante Fidel Castro Rus adelante Marco es Fidel la eterna llama que ilumina la memoria cuando el río de la historia en su cauce nos reclama es tronco raíz es rama moncada de patriotismo yate granma de optimismo fuerte latir guerrillero en la montaña un enero de victoria y heroísmo 26 de julio día que hizo el camino más nuestro aquel año en que el maestro en Santiago renacía 26 de rebeldía te recuerda un pueblo fiel y en los trazos del pincel hay un nombre claro urgente desde entonces al presente y ese es tu nombre Fidel Fidel Cajua Irán de la esperanza de un presente que deseas gigante de las ideas cuando tu voz nos alcanza verde olivo de confianza y luz de un cielo más puro mirada firme seguro en ti tu pueblo confía el camino que nos guía paso a paso hasta el futuro hoy en este pueblo hermano vibra una revolución la fuerza de su razón defendemos mano a mano el sueño venezolano es canto de libertad Fidel porque la verdad de tu ejemplo es llamarada en nosotros va el moncada de la solidaridad que a tus 90 raíces firmes guían nuestra tierra comandante de la sierra cuando el mañana predices risa de niños felices ramas de encina y laurel arrullos de palma y miel himno de mi tierra amada te dicen desde el moncada felicidades Fidel bueno no hay mejor manera de cerrar una jornada tan bella de esto barrio adentro quiero felicitar a toda la gente que trabaja de la comunidad todo el personal de la base de misión socialista de esta comunidad paraíso azul base de misión socialista Robert Serra y desde aquí enviarle un saludo a las más de mil bases de misiones socialistas que atienden todos los días a un millón 500 mil hombres y mujeres compatriotas que tienen allí su médica su médico su guardia del pueblo que tienen allí sus misiones Robinson Riva Sucre pero sobre todo tienen la mano amorosa de la revolución bolivariana que viva la revolución bolivariana que vivan las bases de misiones socialistas que viva la tarjeta hogares de la patria que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre buenas noches patria querida gracias que ha sido parte de las palabras que ofreció el presidente de la república Nicolás Maduro Moro desde aquí desde este lugar que tiene como nombre paraíso azul ubicado en las Tunitas específicamente Estado Vargas donde el presidente de la república ordenó el aumento de las tarjetas hogares de mi patria de 14.300 bolívares a 30.000 bolívares para todo el pueblo que ha recibido estas tarjetas y también ordenó la entrega de 500.000 tarjetas a fin de poder garantizar que estas lleguen a los hogares de mayor necesidad de nuestro país y el jefe de Estado venezolano informó que es momento de iniciar el fortalecimiento de tres líneas estratégicas para garantizar el triunfo de la revolución bolivariana a las investidas que se han intentado promover este año la primera línea es y la última de ellas es el fortalecimiento de la conciencia la información que presenta la república y nosotros con este contacto a los estudios de la noticia 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 de la noticia